¿Qué dices ayer cuando viste que a la web de Chile en su casa le daban un poco de la medicina, no? Un poquito, un poquito de felicidad. Pero un poquito. Ustedes se dieron por el mismo lado y ya de 100 metros, ¿sí? ¿Seguro? ¿Hay gratificación entonces? Sí, porque como te digo, yo les he leído a la medicina. Ya le he cocedido, ya le dieron su vida, le dieron su vida, no? Ahora tranquilos con eso y solamente hay que pensar en los partidos de sábado. Jan, tú vienes de ahí. ¿Cómo se gana en Ayacucho? El año pasado yo jugaba a la una de la tarde, ¿no? Con el sol intenso, unos 30 grados y difícil por ahí. Ahora son partes medias, mucho sol. El clima es el único que es en la altura y el clima es que es seco, ¿no? Pero creo que hay la identidad del año pasado y diferente del de ahora. Hay mucha gente de experiencia y que saben que no es como el balón y no corren mucho. ¿Juegas de todas maneras, sí? Bueno, esa es decisión del técnico, pero yo me siento preparado y a la orden. Claro, porque lo tuyo caíste mal en el partido último, con el hombro izquierdo, ¿no? Sí, caí mal, una fuerte... una pequeña distinción hubo. Pero con tirada, estoy, bueno, intentando de no esforzar mucho en la cena. Yo tocó lo que hiciste mucho y ya doy, bueno, ya voy a hablar en el partido. O sea, tú sientes que vas a llevar bien a Ayacucho, ¿sí? Sí, hablé con el doctor. El doctor me dijo que... que da un poco de descanso, un poco de terapia y, bueno, hoy hice un poco de tráfaro, arqueo, arriba en el coche, en el coche auxiliar y, bueno, tranquilo, todo bien. ¿Tienes dolor ahora? Sí, pues dolor manejable, porque no me impide, no me impide tocarlo. ¿Qué tienes últimamente, disculpas, Alonso? Una pequeña distinción, pero normal, ¿no? Ya bajó, ya la toma, ya tengo un terapia y... ¿Cómo te sentiste, bueno, de volver a la función, estar acá con tus compañeros? Bien, este, mucho mejor, contento por la experiencia y, nada, esperando seguir trabajando para el fin de semana. Y, además, este, bueno, ya tienen un partido complicado en la altura en Inquías, en Ayacucho, mejor dicho, que normalmente no les ha ido bien. Sí, creo que en la altura no nos ha ido muy bien. Vamos a tomar nuestras precauciones para este partido. Es muy importante traernos los puntos, porque se nos puede escopar el día. En Ayacucho es, más allá de rival, o sea, de que mejoró el local, lo de la altura es determinante, ¿no? ¿Cuál es la peor altura del Perú? ¿La peor altura para un par de visitas? ¿La peor de todo? Bueno, donde yo se he sentido es, porque no se puede acudir. Ahí en Ayacucho, a Laguna, es... Felizmente que un poco ya te está poniendo un par de visitas, ¿no? Pero ahí es donde me hace sentido, ¿no? Porque aparte el campo no está. Bueno, de la U y la pérdida de puntos, ¿te sorprende? ¿Tienes algún comentario que hacer? No, mucho, porque si no nos cumplen, pues, este, es el castigo, ¿no? Pasó con CNI, creo que no se contribuyó. También con nosotros también pasó. ¿González está claro para Alianza? Está muy claro, pero estamos esperando que revolviese el tema de su podida, de su... Que se desligue definitivamente de estudiantes, es el tema, y hemos hablado varias horas con él. O sea, ¿ya está desligado el estudiante? No, le han dado permiso solo a 72 de diciembre y va prácticamente a jugar 10 o 11 partidos con nosotros. No, no, le he dicho que tiene que ir a desligarse definitivamente para hacer un contrato de 2 o 3 años con Alianza Lima. No, 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 no.